El presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, asegura que por ley no habrá investigación de la campaña presidencial del presidente Juan Manuel Santos en 2010. Presidente Santos no le acepta la renuncia al director de la DIAN, Santiago Rojas. En una dura crítica, la clase política fiscal general asegura que no se necesitan más leyes para combatir la corrupción, sino combatirla con eficacia. El exguerrillero de las FARC, Carlos Antonio Lozada, hace pedagogía del acuerdo de paz en la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar. Dice que van a gobernar y van a hacer política, pero no desde la oposición. El Congreso le pide al gobierno y a las FARC claridad sobre qué va a pasar con los guerrilleros y con las zonas veredales, una vez finalice el plazo de seis meses previsto para el desarme. La Corte Constitucional dejó en firme la ley que creó las zonas veredales, donde están ubicadas temporalmente las FARC. Cuba ofrece a Colombia mil becas para estudiar medicina y de esta manera apoyar la implementación del acuerdo de paz con las FARC. Hermanos Uribe Noguera no aceptaron su responsabilidad en el presunto ocultamiento de pruebas en la escena del crimen de la pequeña Juliana Zamboni. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufre una nueva derrota. Por segunda vez, un juez federal bloquea su directiva de control migratorio. Homenaje nacional a ídolo de boxeo que se fue. El viernes, exequias de Valdés. Todo sobre el juego Medellín River esta noche. Mónaco clasificó, pero sin Falcao, quien preocupa por nueva lesión. El carnaval de Barranquilla, el de negros y blancos de pasto, el del diablo de Riosucio, la feria de Cali, la de Manizales y todas las fiestas y carnavales de Colombia en un solo espectáculo. Lo verán al final de la emisión cuando los espero desde el Teatro Cafam de Bellas Artes. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Al banquillo una firma de revisoría fiscal. Pánico. 2. Un ex condenado quiere ser candidato presidencial. 3. El conservatismo se va o se queda. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. El Consejo Nacional Electoral no adelantará ninguna investigación a las cuentas de la campaña del presidente Santos de 2010 como lo solicitó el mandatario. Alexander Vega, presidente del Consejo Electoral, explicó que el procedimiento no se hará porque violaría la ley. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Alexander Vega, aseguró que la investigación de las elecciones presidenciales de 2010 tuvo tres años. Por eso, por ley, no puede ser reabierta. Ni el presidente ni cualquier candidato puede renunciar a la caducidad. La caducidad es un fenómeno que da al Estado la imposibilidad de iniciar una acción después de que se haga el tiempo. Renunciar a una prescripción acá no es posible porque acá no se aplica el fenómeno de la prescripción, sino la caducidad es un fenómeno que se le da al Estado para investigar. Entonces, no es loable ni que el presidente ni ningún candidato pueda renunciar a ella. Previamente, el presidente Juan Manuel Santos había pedido al máximo tribunal electoral que se reabriera dicha investigación en aras de la transparencia. Le he pedido al ministro del Interior que le pregunte al Consejo Nacional Electoral si la campaña del 2010, todas las cuentas ya están caducas y si se puede levantar esa caducidad. Pese a que por ley de investigación no se podrá reabrir, el Consejo Nacional Electoral procederá de acuerdo a las normas y entregará estas peticiones a un magistrado investigador. El ponente debe terminar. Ya se repartirán las investigaciones que se han llegado en el transcurso de esta semana y el ponente determinará si aplica o no la caducidad y sobre eso el Consejo Electoral se determinará. Otros magistrados del alto tribunal ratificaron que la ley prescribió la investigación hace tres años. Que ya los tres años caducaron a partir del momento de la ocurrencia de los hechos. El Consejo Nacional Electoral continúa adelante con las investigaciones de las campañas presidenciales de Oscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos en 2014 por la posible llegada de dineros de la multinacional Odebrecht. El presidente Juan Manuel Santos ratificó a Santiago Rojas como director de la DIAN al señalar que no tiene responsabilidad sobre la financiación con recursos de Odebrecht para la compra de afiches en la campaña en el año 2010. Durante la posesión de Gerardo Hernández como codirector del Banco de la República, el presidente destacó que el director de la DIAN viene realizando una labor extraordinaria. Yo lo conozco a usted hace 25 años, usted ha sido una persona de una inmensa lealtad pero ha sido una persona íntegra y una persona que le ha servido al país como pocos y está haciendo una labor extraordinaria en la DIAN y por eso no le voy a aceptar su renuncia. Por ningún motivo, usted siga porque usted no tiene nada, nada que esconder y esa labor que está haciendo usted tiene que continuar haciéndola. El jefe de Estado sin embargo le pidió que colabore con las autoridades en cualquier información. Por supuesto le estoy diciendo que colabore con todas las autoridades para que eso quede esclarecido, que él no tuvo ninguna responsabilidad y que no sabía de lo que estaba sucediendo. Estas declaraciones del presidente se deben a toda la polémica que generó Roberto Prieto, quien trabajó en la campaña Santos 2010 y el cual acepta que recursos de Odebrecht financiaron la compra de afiches. En Barranquilla el fiscal Néstor Humberto Martínez criticó a la clase política por la falta de eficacia y decisión para combatir la corrupción. El fiscal general de la nación Néstor Humberto Martínez pronosticó que a raíz del escándalo Odebrecht una lluvia de proyectos de ley contra la corrupción cursarán en el Congreso de la República. La avalancha de proyectos de ley en materia de corrupción y lo único que no necesitamos son más leyes para combatir la corrupción en Colombia. Lo que necesitamos es más eficacia y decisión política para combatir la corrupción. Encuéntrese donde se encuentre, sin ningún tipo de privilegios, sin ningún tipo de miramientos. Dijo, sin embargo, que la fiscalía daba un mensaje de tranquilidad al país alrededor de las investigaciones que está haciendo en su lucha contra la corrupción. Y al amparo de esos señalamientos, ¿qué es lo que se quiere? El tapen, tapen, que la fiscalía no actúe, que el Poder Judicial no obre, ni más faltaba. Anotó que la fiscalía ha actuado más rápido, incluso, que la información internacional que se maneja sobre Odebrecht. Y todavía se dice en algunos sectores de opinión que la fiscalía no ha actuado. ¡Qué barbaridad, qué contraste con la realidad! Haciendo politiquería en medio de esta campaña frente a la acción de veladora de la justicia. El fiscal general anunció también que se abrió en la dirección anticorrupción de esa entidad una investigación contra Electricaribe. Ante la Junta Administradora Local de Ciudad Bolívar, el líder de las FARC, Carlos Antonio Lozada, dijo que esa agrupación quiere hacer política, pero convertida en gobierno y no en oposición. La JAL de Ciudad Bolívar fue escenario de la primera socialización de los acuerdos de paz que un exlíder de las FARC hace en Bogotá. Allí, Carlos Antonio Lozada indicó cuál es la aspiración del movimiento político que surja del acuerdo de paz. Vamos a salir al escenario de la política y no pensando en hacer oposición. Nosotros vamos a tratar de ser gobierno. De eso se trata la política, ¿o no? Una a una respondió las preguntas de ciudadanos y ediles, algunas de ellas encaminadas al futuro de la jurisdicción especial para la paz, la reinserción y el desarme. 300 armas que en las próximas seguramente una o dos semanas van a ser también puestas bajo custodia de Naciones Unidas. Desde el Consejo de Bogotá, sectores de oposición criticaron la intervención de Lozada. Sin pagar su condena no deberían estar haciendo proselitismo político. Algunos lo defendieron. De eso se trata la paz, de que quienes usaron las armas para hacer política, ahora puedan hacer política sin armas. El exguerrillero dijo que está abierto a invitaciones en todos los escenarios públicos de la ciudad. El Congreso le pidió al gobierno y a las FARC claridad sobre el futuro de los guerrilleros y las zonas de ubicación temporal a partir del 1 de junio, día en el que finaliza el plazo para el desarme. No hay claridad sobre qué va a pasar con los guerrilleros el 1 de junio, día siguiente al fin del cronograma para el desarme y cuando está previsto que se retiren los observadores internacionales. El presidente del Congreso le pidió al gobierno y las FARC agilizar esta definición. Las FARC y los guerrilleros no tienen para dónde irse y se quieren quedar allí. Entonces se van a quedar como repúblicas independientes o las fuerzas militares van a entrar a estas zonas y van a tomar control. En la reunión de la Comisión de Seguimiento también se acordaron mayores controles a los recursos para el abastecimiento de las FARC en las zonas de ubicación. La Corte Constitucional dejó en firme la ley que creó las 26 zonas veredales donde están ubicadas temporalmente las FARC. Se trata de la Ley 1779-2016, mediante la cual se facultó al gobierno para crear las zonas veredales donde están ubicados temporalmente los guerrilleros de las FARC. Esta norma estableció que el gobierno o los representantes autorizados podrán acordar con los voceros de las FARC su ubicación temporal o la de sus miembros en determinadas zonas del territorio nacional. En esta también se advierte que las zonas no podrían ubicarse en áreas urbanas y que el gobierno es el encargado de precisar la delimitación geográfica de este territorio. En su momento, la Procuraduría había solicitado a la Corte Constitucional que dejara intacta la norma, argumentando que era una reforma de ley que se expidió para otorgar al gobierno herramientas para conseguir la paz en el país. El gobierno de Cuba ofreció esta noche mil becas para estudiar medicina en la isla como contribución a la implementación del acuerdo de paz. De las mil becas se podrán beneficiar ex-miembros de las FARC y población afectada por el conflicto. La distribución la hará la Comisión de Seguimiento a la implementación del acuerdo de paz en la que tienen poder de decisión el gobierno, las FARC, miembros del Congreso y la sociedad civil. Cada año serán asignadas 200 becas, es decir que los mil beneficiarios empezarán a estudiar durante los próximos cinco años en La Habana. Esta oferta se confirmó esta noche mediante una carta enviada por el embajador de Cuba en Bogotá, José Luis Ponce Caraballo, a Iván Márquez, miembro del secretariado de las FARC. Los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera no aceptaron cargos por ocultamiento de pruebas en el crimen de Juliana Samboní. Irán a juicio. La Fiscalía les imputó a Francisco y a Catalina Uribe Noguera, hermanos del confeso asesino de la menor Juliana Samboní, el delito de destrucción, supresión y ocultamiento de material probatorio. Los hermanos Noguera no aceptaron su responsabilidad. Nosotros no aceptamos los cargos, no aceptamos la imputación, vamos a demostrar que somos inocentes. Según la fiscal del caso, los hermanos Uribe borraron pruebas que eran indispensables para la investigación. La fiscalía consistió en alterar y destruir evidencia de actividad, interacciones que se presentaron vía telefónica y a través de aplicaciones de mensajería instantánea, completamente WhatsApp. El próximo 23 de marzo la Fiscalía acusará formalmente a Francisco y a Catalina Uribe Noguera por el delito de ocultamiento de pruebas y favorecimiento. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de falsedad en documento público al ex vicepresidente del Banco Agrario Alejandro Jiménez. Según el ente acusador, Jiménez expidió un documento falso para que se le otorgara un crédito de 120 mil millones de pesos a Ana Belena, consorcio que se ganó el contrato para recuperar la navegabilidad del río Magdalena. Jiménez no aceptó los cargos. Un juez de garantía se envió a la cárcel a la exgobernadora de la Guajira, Oneida Pinto, argumentando que podría obstruir a la justicia. La defensa de Pinto presentó un recurso de apelación y un juez de segunda instancia deberá decidir si la exgobernadora se enfrentará al proceso desde la cárcel o desde su casa. La Fiscalía le imputó a Pinto los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado y contratos sin cumplimiento de los requisitos legales. El exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, podrá permanecer en libertad bajo fianza en Estados Unidos. El juez a cargo del caso en el estado de Florida negó la petición de la Fiscalía de revocar la fianza que le permitía a Arias seguir en libertad mientras se define su proceso de extradición a Colombia. Sin embargo, el juez sí aceptó la solicitud del fiscal de elevar el monto de la fianza y ahora el exministro Arias deberá pagar a la Corte un millón de dólares por su libertad condicional. CMI conoció esta noche la carta de renuncia que erradicó ante el Senado el vicepresidente Germán Vargas. El próximo martes la plenaria de la corporación aceptará la dimisión. En la carta del presidente del Senado, el vicepresidente Germán Vargas resalta sus logros en vivienda, agua potable, infraestructura y asegura que presento mi renuncia irrevocable, la cual solicito sea efectiva a partir del 21 de marzo de 2017. Germán Vargas le reitera su agradecimiento al presidente Juan Manuel Santos y finaliza diciendo Aunque no he tomado una decisión sobre mi aspiración electoral, ante la posibilidad de hacerlo y con el fin que no me cobije esta inhabilidad, he decidido retirarme del cargo. El presidente del Senado anunció que para el próximo martes fue convocada a la plenaria. La razón es que le pedí que fuera así, toda vez que solo tenemos tres días y convocar al Congreso durante el puente efectivo es muy difícil. El miércoles 22 de marzo será convocado el Pleno del Congreso para ratificar a Oscar Naranjo como nuevo vicepresidente. Un juez federal de Estados Unidos suspendió el nuevo veto migratorio adoptado por el presidente Donald Trump. El mandatario dijo que apelará la decisión ante la Corte Suprema. Para el juez federal de Hawái, este nuevo veto migratorio de Trump discrimina la religión musulmana, algo que viola la primera enmienda. Se trata de una norma que prohíbe la futura emisión de visas a los ciudadanos de Siria, Irán, Lidia, Sudán, Yemen y Somalia y cancela el programa de refugiados. La prohibición original negaba la entrada inmediata de estos ciudadanos, además de Irak. Desde Tennessee, Trump criticó la suspensión de su norma que estaba previsto entrar en vigor esta misma medianoche. El mandatario anunció además que apelará ante la Corte Suprema, en donde hay un empate entre magistrados conservadores y progresistas. En Ecopetrol trabajamos para contribuir al desarrollo y bienestar de los colombianos, porque nuestro pacto con Colombia es de verdad. Ecopetrol presenta la Sección Económica. La Reserva Federal de Estados Unidos subió las tasas de interés en un cuarto de punto. Los expertos en Colombia aseguran que esto valorizará el peso colombiano en las próximas jornadas. La Reserva Federal expuso que el aumento se dio en gran parte por el positivo desempeño que ha tenido el mercado laboral estadounidense, medida que llevará a que el dólar pierda terreno en las próximas jornadas. Los efectos son realmente limitados. Más interesante ver si hay algún tipo de cambio en la dinámica de la inversión extranjera. Puede pronto, ante la tranquilidad del mensaje, acelerarse nuevamente hasta que vengan las minutas de la entidad. A su turno, el director de ANIF dijo que ya se contaba con esta medida. Lo cual podría llevar a acelerar en alguna proporción la tasa que la veíamos a 1,25 al cierre del año, puede que llegue a 1,50. Por su parte, el codirector del Banco de la República, Gerardo Hernández, manifestó que... Es un elemento nuevo dentro de todo el contexto externo y es un aspecto que habrá que mirar con mucho cuidado en las próximas reuniones. Finalmente, los expertos proyectan que la próxima alza de tasas por parte de la FED cede en junio. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sostuvo que el país está preparado para enfrentar acciones legales de gas natural fenosa por la liquidación de Electric Caribe. De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, el gobierno nacional defenderá el interés de la nación ante una eventual adicción judicial por parte de gas natural fenosa luego de ordenarse el proceso de liquidación a Electric Caribe de manos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Sin embargo, sostiene que siempre se ha tenido abierta la puerta del diálogo para buscar una solución que garantice la prestación del servicio en la costa caribe colombiana. Tenemos que actuar también con suma prudencia y ponderación, buscando ante todo defender el interés nacional. Aquí la camiseta es la camiseta Colombia y sobre todo de calidad en la prestación del servicio. Cabe recordar que las inversiones en estas zonas del país ascienden a más de 1.5 billones de pesos para modernizar la red eléctrica. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco Lloreda, anunció para este año inversiones en el sector por más de 4.000 millones de dólares. Después de una reunión con el presidente Santos en Casa de Nariño, la industria petrolera prevé que esta cifra aumente de 2.300 millones de dólares en el año 2016 a 4.700 millones de dólares este año para así reactivar este sector golpeado por el desplome en los precios del petróleo. Existen señales de recuperación, lo cual es una buena noticia para Colombia. Las empresas, incluida Ecopetrol, tienen programado doblar la inversión que se hizo el año pasado. Esta recuperación va a requerir de un trabajo cada vez más articulado entre el gobierno, la industria, para poder ser competitivos. En esta reunión también estuvo presente María Lorena Gutiérrez, actual embajadora de Colombia en Alemania, quien por solicitud del mismo jefe de Estado le dijo que hiciera una pausa de dos semanas en su tarea diplomática para que ayude a articular el apoyo económico entre el sector privado en Colombia y la cooperación internacional para el plan de reincorporación a la vida civil de los desmovilizados de las FARC. El déficit de Transmilenio y del sistema integrado de transporte en el último año alcanzó los 661.000 millones de pesos. El distrito asegura que la crisis arrancó en 2012. Según el distrito, la nueva tarifa de 2.200 pesos en Transmilenio y 2.000 en el SITP tiene como fin principal cubrir el hueco financiero que vive el sistema. En el año 2015 tuvimos un déficit de 880.000 millones de pesos. Según el distrito, decisiones poco técnicas en materia tarifaria entre 2012 y 2015 obligaron a que hoy la ciudad subsidie 1.000 pesos en cada pasaje de Transmilenio y 90 en cada uno del SITP. En los cuatro años de la administración Petro no se subieron las tarifas, se subieron 5% en cuatro años. Aunque en 2015 creció el déficit en 645%, en 2016 se disminuyó en 25%. Sin embargo, dos operadores, Cobus y Egubus, están declarados en quiebra y Transit, el que opera en Usme, entró en reorganización. La compañía Transit se aduce que ha tenido dificultades en sus flujos de caja que están derivados de la estructura misma de la concesión que ellos obtuvieron. La Alcaldía de Bogotá asegura que con el aumento en las tarifas de Transmilenio y el SITP se podría reducir el déficit financiero en 25%. La Aeronáutica Civil anunció el cambio del cableado en la pista norte del aeropuerto El Dorado de Bogotá para garantizar el funcionamiento de las luces afectadas por las lluvias. Luego de las dificultades presentadas con las luces de la pista norte del aeropuerto El Dorado de Bogotá, la entidad llegó a un acuerdo con el concesionario encargado del mantenimiento de la misma de cambiar el cableado para garantizar el suministro de energía que venía afectando las operaciones en la terminal aérea del país. El proceso tomaría un máximo de 10 días. Donde se determinó la solución técnica y la disposición de la Aeronáutica Civil a colaborar y a prestar el cable para que se instale. Nosotros como Aeronáutica Civil estemos pendientes de la instalación y de la buena operación del sistema. Cabe notar que para el cambio del aerocivil entregó bajo préstamo el cableado mientras surta un proceso jurídico de cual de las dos partes debe invertir en esta infraestructura. CMI recorrió las obras del edificio Bede Bacatá, el edificio más alto del país. La construcción estará finalizada en este mes de diciembre. CMI recorrió en exclusiva las obras del Bede Bacatá, el primer rasque a cielos de Colombia, que tendrá 63 pisos, 216 metros de altura y más de 405 apartamentos. Según los constructores, la obra avanza a buen ritmo. El próximo mes será entregado el centro comercial y antes de finalizar el año estará operando a plenitud. Ya tenemos más del 90% comercializado, ahora mismo están en adecuaciones, como has podido ver. Y estamos entregando en el mes de abril. Algunos de los apartamentos ya fueron entregados, así como las oficinas. Los siete pisos de parqueadero también ya están operando. En oficinas y viviendas terminaremos este proceso en el mes de junio como máximo. Las exclusivas áreas de comida están prácticamente terminadas. Se espera que los inversionistas reciban los primeros dividendos en menos de un año. El índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 20 principales acciones cerró a la hacha. El índice de capitalización de la bolsa de valores de Colombia subió 0,91% a 1.329 puntos. La acción de Isagen fue la que más subió con una valorización de 42,41% a 4.130 pesos. La acción del fondo bursátil Horizons Colombia fue la que más cayó con una pérdida de 0,57% a 12.180 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Ecopetrol al movilizar más de 11.000 millones de pesos. Y el precio del dólar cerró a la baja. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.972 pesos con 61 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.830 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.172 pesos con 80 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 40 centavos. El azúcar se transó en 18,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 49 dólares con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.315 pesos. La artista plástica Doris Salcedo es premiada por la Academia Sueca de las Artes por su comprometido trabajo en favor de la memoria. Detalles de esta distinción después de comerciales cuando los espero para hacer un recorrido por los carnavales y fiestas de Colombia en el Teatro Cafam de Bellas Artes. Hola, muy buenas noches. Hoy estoy en el Teatro Cafam de Bellas Artes y estoy vistiendo un disfraz de temática africana perteneciente a las comparsas de fantasía del Carnaval de Barranquilla. Una de las festividades que se verá reflejada en el espectáculo que brindará aquí el Ballet Tierra Colombiana, que hará un recorrido por los principales carnavales, fiestas y danzas de Colombia, rindiéndole un homenaje a nuestras raíces. De Fiesta por Colombia nos lleva a disfrutar de la diversidad de un país multicolor, con expresiones folclóricas y dancísticas que hablan de nuestro origen triétnico. Una investigación de muchísimos años, donde fui a ir recopilando poco a poco las diferentes fiestas. Un show que contará con música en vivo y 200 artistas en escena. Hoy pudimos disfrutar del pasaje de los llanos, del sanjuanero del reinado nacional del bambuco en el Huila, y del Congo del Carnaval de Barranquilla. De Fiesta por Colombia se presenta el sábado y el domingo en el Teatro Cafam de Bellas Artes. Una de las personas que tiene como plan ver una serie de Netflix con su pareja, pero luego tiene tanta curiosidad que decide verla solo. Les cuento que Colombia es el tercer país en esta modalidad de infidelidad. Así lo afirma un estudio de Netflix. Más de la mitad de los usuarios de esta plataforma de entretenimiento asegura que han adelantado episodios de las series que suelen ver junto a su pareja cuando están solos. ¿Y si no estás viendo el episodio sin mí? Porque soy muy ansioso y me veo las series muy rápido. Personalmente no me gusta estar en el stand-by de qué pasará. Que él se quede dormido no es culpa mí, entonces pues ahí sí yo me adelanto. Me interesa más la serie que la persona, entonces pues necesito verlo. ¿Dónde quedó la confianza? Algunos catalogan esta acción como una infidelidad. Sí lo considero infidelidad, porque se supone que es un compromiso verlo juntos. Es un pacto de que vamos a seguir la continuidad de la historia, entonces no... No, es un pacto, no se va a romper. ¿Viste el capítulo sin mí? La encuesta indica que los hombres son más infieles y adelanta más episodios que las mujeres. Una de las artistas plásticas más relevantes de la actualidad es la colombiana Doris Salcedo. La bogotana ha sido galardonada con el premio Rolf Schock de las Artes Visuales por parte de la Academia Sueca de las Artes. El trabajo que ha realizado la colombiana Doris Salcedo en el mundo de las artes visuales ha trascendido fronteras físicas e imaginarias. Su visión sensible y crítica sobre la humanidad son los motivos por los que la Academia de las Artes Suecas la haya elegido para recibir el premio Rolf Schock, que destaca a los máximos artistas plásticos del mundo. Su más reciente instalación, que se tomó la Plaza de Bolívar de Bogotá, fue un plus para que la Academia Sueca aplaudiera su trabajo. El próximo 14 de noviembre, en una gala en la sede de la Real Academia de la Ciencia Sueca, Doris Salcedo recibirá su galardon. Hoy me despido desde el Teatro Cafam de Bellas Artes en el ensayo del espectáculo del ballet Tierra Colombiana, que hace un recorrido por las principales fiestas y carnavales del país y se presenta este sábado y domingo. Que tengan una muy feliz noche, nos vemos mañana. Hay tristeza en el mundo de la música. Falleció en el Hospital Universitario San Ignacio de Bogotá la cantante vallicaucana Vicky, tras una dura lucha contra el cáncer. El 11 de noviembre de 1947, Palmira Valle del Cauca vio nacer a Esperanza Cebedo Osa, conocida artísticamente como Vicky, quien falleció hoy a sus 69 años a causa de un paro cardiorrespiratorio después de combatir un cáncer de pulmón que la aquejaba hace tiempo. El inicio de su carrera fue en 1966, cuando se presentó en el Club del Clan y su primer éxito fue conocido dos años después. Ella vivía por sus perros, vivía por sus canciones, dejó muchas canciones sin mostrar al público. La vallecaucana que deja un legado musical como cantante y compositora, fue considerada como una de las representantes de la canción protesta en el país. Una de sus composiciones insignias fue Pobre Gorrión. Otras de sus composiciones son Tan Sola, Amigo Caminante, Lloraré y Amor Amargo. En sus conciertos a veces la gente no la dejaba cantar, se sabían todas sus canciones. El último álbum que entregó fue Unidos, hecho en compañía de sus amigos Isadora, Billy Pontoni, Fausto y Fernando Calle, el cual presentaron en CMI en el programa Pregunta Yamil. El secuestro tiene que ser resuelto tan pronto como sea posible para que la credibilidad de los diálogos sea total. El ministro de la defensa y el procurador general de la nación visitaron hoy a la Uribe en el departamento de Almeta y oyeron denuncias como estas. Yo era el tesorero municipal, me había obligado a renunciar debido a la inseguridad que tengo y a causas de amenazas por parte de la guerrilla que me quieren asesinar. El ministro y el procurador aceptan que haya abusos contra la población, pero advierten que a la guerrilla le interesa aprovechar políticamente esa situación. Para el ejército, la ola de quejas se debe a una orden de las FARC. Para aprobarlo, entregó esta grabación. Entonces, movilicen a la gente y de eso se haga una política favorable en favor del movimiento que requiera. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. 1. Al banquillo una firma de revisoría fiscal. Pánico. 2. Un ex condenado quiere ser candidato presidencial. 3. El conservatismo se va o se queda. 1, 2 y 3 después de comerciales. Nuestros secretos de hoy. 1. Alarma, alerta, angustia en las revisorías fiscales. La figura del revisor fiscal en Colombia comenzó a operar hace más de 80 años. Desde entonces, se obliga a las sociedades a tener un contador independiente para examinar los estados financieros y balances de una compañía. El papel de los revisores fiscales ha sido cuestionado por los escándalos financieros como el de Interbolsa y el de Libranzas, en los que millones de pesos se han perdido sin que se escuchara una voz de alerta por parte de los revisores. Ellos debían estar al tanto de lo que pasaba. Por esas omisiones, la Superintendencia de Sociedades intervino a la firma Moore Stephens, que actuaba como revisora de Elite International, la administradora de Libranzas que está en proceso de liquidación por captación ilegal de dinero. Y aunque Moore Stephens interpuso una tutela para frenar la intervención, el Tribunal Superior de Bogotá acaba de negarla. Esta decisión puso en alerta a todas las firmas de revisoría fiscal, muchas de las cuales están en la mira de las supersociedades por omitir sus funciones. Hay sirena de alerta en todas las revisorías fiscales. Dos. La campaña para elegir al sucesor del presidente Santos inició con mucha anticipación, pero paradójicamente, nada está más confuso que eso. Dentro de 14 meses habrá elecciones presidenciales. Ni candidatos que parecen tener asegurada la nominación dentro de sus respectivos partidos tienen claro qué va a pasar. Germán Vargas tiene el apoyo de Cambio Radical, pero busca alianza con partidos que hasta ahora le han sido hostiles como Liberalismo y La U. Jorge Enrique Robledo, que tiene el apoyo de parte del Polo, enfrenta una fuerte disidencia del sector de la ministra Clara López, quien a su vez debe resolver si se va o se queda en el gobierno. Gustavo Petro, que maneja su propio partido, el progresismo, no parece encontrar espacio para llevar su candidatura más allá de sus propias huestes. El Partido Liberal está ante la incertidumbre de Humberto de la Calle para lanzarse como candidato, mientras dos competidores posibles hacen campaña a medias, Juan Manuel Galán y Luis Fernando Velasco. El Partido Conservador está bloqueado. El exprocurador Alejandro Ordóñez está tentado a lanzarse por firmas. Marta Lucía Ramírez promueve su candidatura, pero surge con muchísima fuerza el nombre del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, no parece encontrar el camino despejado para lanzar su nombre. En la U, Juan Carlos Pinzón, Roy Barreras y Aurelio Iragorri están luchando, pero ninguno tiene el apoyo mayoritario de sus sectores parlamentarios. El Centro Democrático, con serios conflictos internos y afectado por el escándalo de Odebrecht, que llevó al precandidato Oscar Iván Zuluaga a hacerse a un lado, parece esperar a Luis Alfredo Ramos, próximo a quedar sin cargos penales en la Corte Suprema. Marcha Patriótica, con Piedad Córdoba, no arranca, a la espera del Partido Político de las FARC. Alianza Verde, con Claudia López y Antonio Navarro, esperan hacer una consulta con Sergio Fajardo y escoger un candidato único que haga campaña con la bandera de la anticorrupción. Pero lo que nadie esperaba es la llegada de un ex-condenado por el proceso 8.000. El ex-contralor David Turbay Turbay, él fue condenado a 70 meses de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito porque recibió dineros del cartel de Cali para financiar sus campañas políticas. Para algunos es un mal chiste de Turbay, quien considera que no está inhabilitado para hacerlo. A su favor está que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró nula la sentencia. 3. ¿Qué tan ciertas son las versiones del posible retiro del gobierno del Partido Conservador para huirle a la sombra de Odebrecht? El presidente del Directorio Nacional Conservador, Hernán Andrade, dice en reuniones privadas que su partido sí debería tomar distancia del gobierno. Lo que no está claro es si en eso están de acuerdo los 19 miembros del Directorio Nacional que debe tomar la decisión. La verdad es que están divididos casi por mitad. Para tomar una decisión se convocó al directorio a una sesión especial para el 22 de abril. Parecería que la tendencia mayoritaria es sí, pero todavía no. No. Conservadores. Hasta mañana. Que descansen. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con David Barguil, representante a la Cámara, y José Miguel Mendoza, Superintendente de Servicios Públicos, ¿usted está de acuerdo en que la solución a la crisis en el suministro de energía en la costa sea dividir entre varias empresas el servicio? Hasta aquí las noticias. Gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI La Noticia.